Bueno, un saludo para mi hermano Francisco Lema Vásquez, quien nos honra con su presencia en los estudios de grabación. Justo en la entrevista de Sandra Mantía Producciones Audiovisuales, y tenemos el agrado de la presencia de Panchito Lema Vásquez, director, fundador del Grupo Fiesta, una agrupación que en los 75, ¿que yo recuerdo? Bueno, fue una de las agrupaciones más conocidas y música muy difundida. Tuve también el placer de componer para el Grupo Fiesta. Dos temas creo que fue, el primer tema fue... Chica Bonita. No, el primer tema fue... Carte Colegial. Carte Colegial. Este, que fue grabado por Carlito Chávez, cantante que luego impactó, gustó mucho con el Grupo Caricia en Argentina. Y luego tenía el tema Chica Bonita, que cantó Rolando Feves. Sí. Era una agrupación que fue manejada por el amigo productor discográfico, Víctor Cáceres Fuentes. ¿Tenían un programa en qué radio? Éxito. Éxito. Era el tiempo de las promotoras. Era el tiempo en el cual las agrupaciones se movían por promotoras. Luego salió la promotora Selva, de... Segundo Rodríguez. Tú estabas con la promotora Costa Perú, de Víctor Cáceres, y todas las promotoras tenían un programa radial. Así es. Y la música de Pancho Lema era de casa, pues. Y tenía compositores de cabecera. Estaba Víctor Galindo. Mi novia, mi novia, Celoso. Sí, bueno. Canciones muy bonitas. Y muy buenos músicos, ¿sabes? Muy buenas primeras. Y también estaba Lolin ahí. Lolin, sí, me acompañó. Sí. Y bueno, el Grupo Fiesta es una agrupación que ha quedado en el recuerdo, en el corazón de todos los señores de la cumbia peruana. Y... Es meritorio este reportaje, esta entrevista que te hace, Sandrita, para que el público también sepa, este... Los pormenores que no conoce, ¿no? Detrás del escenario. Cómo salió el disco, quién fue el autor, qué músicos participaron, este... cuántos años tiene el Grupo Fiesta, y qué, este... novedades no tiene para ahora, si va a relanzarse, y... Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos del Facebook, y mis amigos y amigas del canal de YouTube? Como ven, me encuentro aquí, en los estudios de Manuel Mantilla, del compositor, quien nos está prestando en esta ocasión su hermoso estudio de grabación, para realizar la entrevista a un maestro que es más conocido como Pancho Lema. Por favor, los aplausos para él, para darle la bienvenida a esta entrevista que tiene el propósito de... que el compositor, el músico, pueda contar su historia vivida dentro de este campo musical llamado cumbia peruana. Maestro Pancho Lema, por favor, preséntese, pero con su nombre. Bueno, Sandrita, ante todo, agradecerte a ti, a tu señor padre, por esta entrevista. Muchísimas gracias, de antemano. Mi nombre es Francisco Lema Vásquez, y mi nombre artístico, Pancho Lema. ¿Y quién lo bautizó así? Bueno, de pequeño siempre me han llamado Pancho, y es más, de pequeño también me decían Panchito, Panchito, y hasta mayor. Ahora estoy ya... ya estamos en una edad ya... Esa es la forma cariñosa de... Eso, me imagino que sí, de minutivo, siempre me han tratado de Panchito, y me siento halagado. Qué bien. A veces hasta los niñitos me llaman Panchito, o Pancho, o Panchito, y yo me siento halagado. Sí, sí, está comprobado que en los eventos donde nos encontramos, ¡ay, llegó Panchito Lema! Sí, no, agradecido. De grupo a fiesta. Agradecido siempre al público, y a mis hermanos músicos, que siempre me tienen un cariño especial. Por favor, diríjase acá, esta cámara, donde está toda esa legión de gente, cumbiambera, de esa gente que también gusta de la historia de sus exponentes de la cumbia. Un saludo para ellos. Bueno, muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias a este medio que me está dando la oportunidad de hacerme esta entrevista y hacer conocer mis vivencias como músico y como director de la agrupación Fiesta. Que sí lo tiene. Y ahora vamos a conversar sobre esos puntos, desmenuzarlo, de tal forma que puedan conocer más allá también de lo que es el artista, el intérprete. Tengo entendido que usted es un gran percusionista en la tumba, ¿verdad? Así es. O también se desempeña en toda la ejecución de percusión. No, siempre, o sea, me gustó la, ¿cómo se llama? la percusión. Y de joven tuve la, 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 ¿cómo se llama? la oportunidad de vivir al lado de una orquesta, a dos casas de una orquesta que se llamaba La Sonora Callao. Y ahí trabajaba el señor Toto, el de Toto y su patrulla. Que lo conocemos nosotros como un boncero, pero eres un gran baterista. Y él me dio la oportunidad, como yo iba, y el director era mi amigo, él me dio la oportunidad y él me enseña a tocar la, la, la tumba, las congas, las tumbas, el quinto. Él es el que me da la oportunidad de, y agradecerle por este medio también a, como se llama, a mi amigo Toto, el de Toto y su patrulla de Callao. De lo que nos estamos enterando. ¿Y por qué año fue esto? Será el año mil novecientos sesenta y sesenta y ocho. Wow, de qué año estamos hablando. La Sonora cayó en ese tiempo, como se llama, tenía en su fila, tenía como integrante, lo tenía el señor Pitín Sánchez. Posteriormente, jovencito aún. Jovencito, en esa época. También estaba ahí, tocó también, integró también, como le conversaba a Toto, y luego de Toto viene el señor Paco Zambrano, unos tremendos músicos ha habido ahí, Benny del Solar, gran cantante, un moreno cantante, chocolatín del Callao, tremendo músico, y bueno, yo estaba jovencito, ya estaba ya un poquito más mayor, pero ahí fue la orquesta que me dio la oportunidad y de ahí salgo. Digamos que se convirtió en una escuela. Eso es, eso es. Y el fruto es lo que ahora ustedes pueden contar como historia. Y también agradecer también al señor Paco Zambrano que ya trabajaba en grabaciones y él es el que me lleva a las grabaciones e hicimos una serie de grabaciones, en estudios de grabaciones ya para diferentes agrupaciones musicales. De eso vamos a hablar, de eso definitivamente. Vamos por partes. Usted pues ya comentó que prácticamente se especializó en lo que es tumba. Ah, eso es. Y sí lo he visto tocar, tengo videos en el canal de YouTube donde a usted se le ve ejecutando su tumba. ¿Cuánto ama a usted su tumba? Bueno, ese es el instrumento que me ha identificado y que tengo que agradecer a Dios que por intermedio de mis tumbas, que es la que toco de pequeño, de joven, es que me ha dado la grandeza y la estabilidad y la satisfacción de demostrarme como músico y demostrar al público lo que hasta ahorita lo vengo haciendo. ¿Y cuáles son algunos de esos sacrificios que tuvo que hacer para que usted se desenvuelva, se desarrolle como ahora el músico que es? Bueno, la vida del músico es muy sacrificada, o sea, yo tuve que trabajar ¿cómo se llama? en Night Club, tuve que trabajar de noche y trabajar en la música de noche y en el día porque era que uno tenía que tenía ya tenía mis hijitas menores y tenía yo que trabajar para poderla sustentar. Entonces, he trabajado de noche como cerca de como tranquilo, como cuatro, cinco años con amanecedito. ¿Y qué pasaba por esos tiempos? ¿No había muchos grupos que hicieran digamos los famosos chivos? ¿Cómo usted se encaminó en ese caso? Ya bueno, primero, o sea, estuve trabajando en la orquesta y posterior ya trabajé como le digo en, ¿cómo se llama? en, así en forma estable y ya después viene ya el proyecto en los proyectos con los chivos y las cosas que ya teníamos que ya... Esas son las transiciones digamos. eso, sí, entonces usted estuvo trabajando en, bueno, en lo que usted ha mencionado, ¿no? Un lugar donde yo creo que no es el único músico que ha tenido que pasar esta experiencia que no lo vamos a considerar malo, ¿no? Porque creo yo que se aprende un estilo diferente. Es una experiencia que uno tiene y ya depende de cada uno, ¿no? De querer salir, de querer mostrarse y ser diferente, ¿no? Entonces, ahí viene la... Y es para otro tipo de público también. Sí, 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 sí. Y a uno se enriquece, pero... Claro que sí. Enriquece y conoce más ritmo, otra clase de, ¿cómo se llama? También de público, Que es diferente al que normalmente hemos... Estábamos... Después me habitué, ¿no? ¿A usted lo de las tumbas le viene por familia? Bueno, ¿cómo se llama? De familia tengo un... No sabía que yo tenía un abuelo que perteneció a la Guardia Republicana y fue directora en la ciudad de Nazca. Y también tengo a mi primo hermano que tuvo una tremenda orquesta que se llamó Papo y su combo sabroso. Él es mi primo hermano. Él es Ernesto Menéndelem. Y ellos son músicos, ellos son músicos. Yo... Mi primo Papo es este... Era timbalero y mi primo Carlos en el piano y aparte había otro primo que también era Mario que también era... Era baterista también de la... O sea, creo que por la familia... Y usted desde chiquitito ya los veía tocar. Sí. Iba a verlo yo porque yo vivía en la calle Buenos Aires y estaba como a tres, cuatro cuadras su casa y ahí ensayaban ellos porque fue una orquesta que irrumpió acá no solamente en Perú sino a nivel continental. Fue el primero que introdujo los trombones de bar acá en el Perú. Interesante su historia. Papo y su combo sabroso. Algún día me encantaría poder conversar con ellos también. Pero ese es un punto aparte. Usted mencionó Buenos Aires. Sí. ¿Eso queda en el Callao? Sí, en el Callao. Sí, en el centro del Callao. Está como a... Cerca al mercado central del Callao. Entonces usted se rodeó con gente sabrosa, gente movida, digamos, bailante. Todo eso enriquece a un músico. Así es, así es. A una persona que quiere encaminarse hacia un punto llamado música, ¿no? Pero que quizá en el momento todavía no lo puede recepcionar claramente. ¿Fue así en su caso? ¿O usted ya sabía que quería dedicarse a la música? Sí, yo dije una de dos, o sea, o juego al fútbol o a la música. Y me decidí por la música, como le digo, porque tenía como vecinos a esta gran orquesta y que, ¿cómo se llama? Influyó. Influyó. Claro, estaba también con la familia que me imagino le permitiría estar en los ensayos constantemente por una o por otra razón siempre estuvo allí, ¿no? Cuando se lleva la música la familia siempre apoya. Yo pienso que no solamente soy yo sino todos. La familia, los padres, la esposa, los hermanos, los hijos, todos nos apoyan. Así que eso es una... Sí es beneficioso para uno porque está ahí por medio de la familia. Y ese caso depende mucho también de la personalidad que lo ejecuta porque si usted mantiene un perfil como se dice tranquilo, entonces lógicamente la familia está allí como el soporte, ¿no? Pero si se trata de que una persona no tiene una dirección fija y de pronto se malogra, se va al desbande, por lógica tampoco el público, perdón, la familia lo va a apoyar, ¿no? Sí, pues sí. Eso también es primordial, también, pero o sea, todos también los músicos llevamos una vida, un bohemia, se puede decir, ¿no? Pero... Hay que saber... Hay que saberlo llevar, hay que saber. La mayoría de mis hermanos músicos siempre hasta ahorita todos están... Tienen sus lindas familias. Hay que jalarme la oreja. Eso, hay veces también, ¿no? Hay veces... Se deben un tanto, pero la mayoría sí tienen su linda familia, yo lo veo, tienen ya hasta... Tienen sus hijos, sus nietos ahora y yo también los veo y me da mucho gusto que hayan... Todos llegan al mismo camino al final, todos tienen su familia, y esa familia al final también uno de ellos persigue ese camino musical que es la herencia, ¿no? Así es. Qué interesante conversar con usted de estos puntos, pues no siempre se habla de, digamos, de cómo empezó, ¿no? Sino también un poquito a modo de aconsejar a la juventud que también, pues, le va a gustar, como un buen peruano, le va a gustar la rumba, ¿no? Y que va a querer hacer música. Bueno, yo como siempre le aconsejaba a los jóvenes músicos que han trabajado conmigo, la música es una buena... una buena profesión, pero hay que saberla llevar. O sea, si nosotros lo hacemos esto aparte de tener otro trabajito, otra entrada, sería lindísimo que lo hagan. Yo siempre le aconsejaba eso. Y no... no... no dejarse llevar por la... ¿cómo se llama? por la entusiasmo, o las cosas de la... Bueno, somos todos. Pero hay que... tenemos que tener un... tenemos que tener un poquito de disciplina para poder llevar también en la... en la... en lo dable, ¿no? La dirección. La dirección que es lo importante para... beneficio de nosotros mismos y de nuestras familias. Así es, lo dice Don Pancho Lema, un maestro que deja en la historia también el nombre de su agrupación llamado Fiesta. Muy bien. Entonces, continuemos maestro y ahora rebusquemos en la historia sobre ese trabajo musical ya como una persona con el conocimiento para ejecutarlo, ¿no? ¿Cuáles son sus inicios ya a nivel de grupo? Ya. Entonces, cuando en la orquesta, cuando entra la orquesta La Sonora Callao entra a trabajar el señor Paco Zambrano y me da la oportunidad de grabar, hacer las grabaciones, entrar a las grabaciones. Había un señor que se llama Coco Lago que ahora está en Estados Unidos, extraordinario, músico, tumbadón. Entonces, un día falla el señor y teníamos una grabación en el sello Mac con Pop y Sus Pirañas. Un tremendo grupo. Un tremendo grupo. Entonces, me dice, Paco, me dice, Panchito, vamos, vamos a hacer una grabación allá. No, le digo, no me siento capacitado. No, si tú tocas, tú eres bueno. No, le digo, no, 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 vamos. Y así, él me convence y fui a grabar al sello Mac, me acuerdo. Es la primera grabación que hice en el sello Mac con el grupo Pop y Sus Pirañas. Ahí posterior hicimos otras grabaciones ya, fui ya un poco más, ya tomando más experiencia, más, me codí un poco más y me llevaba diferentes, diferentes, este, grabaciones. Grabamos con los Beta 5, Johnny Farfán, grabamos con los Cuanto de Ica, los Al Escape con los, los, ¿cómo se llama? Los Orientales de Paramonga. El que le habla, nosotros hemos grabado, yo he grabado ahí en, 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 luego, se le escape y las agrupaciones que yo les comento, nosotros hacíamos la grabación porque a nosotros nos pagaban, o sea, era una entrada que teníamos nosotros y entonces, claro que sí. Ahí viene, o sea, lo que le estoy conversando, las diferentes agrupaciones que hemos, que hemos tocado en la época, grabamos, grabamos. musical en cuanto a grabación y de hecho que vinieron más, pero cuéntenme, ¿cómo sucede ese, ese cambio del género salsa, ¿verdad? Para lo que es los Beta 5. Ya, este, ¿cómo le llaman la oportunidad? En la orquesta, en la orquesta, en Callao, o sea, había, ¿cómo se llama? Se puede decir, este, salsa, salsas no había, o sea, el único que sacó, salió, fue Papo y su combo sabroso, que tiene, pesa antiquísimo, y ahí viene, la sonora cayó, pero la sonora cayó, tocaba música variada, o sea, tocaba, había salido en la época, yo me acuerdo, había salido la burrita, había salido la mecedora y lo tocaban con saxo y trompeta, o sea, no era una orquesta completa tampoco, porque, después las orquestas completas, después, de, mucho tiempo después, salen, orquestas completas, de salsa, llámese la clave, la progresiva, el resto de la orquesta, eso sí, o sea, fue posterior, o sea, lo que nosotros, estábamos, el muchacho, el, el, el director, era pianista, un saxo, una trompeta, batería, tumba, y cantante, ese era lo que tocamos, esa era la orquesta, la sonora, acá yo, entonces, este, y ahí, la esencia, que le parece, cuando usted compara ahora, con las orquestas, no, eso fue un inicio, pues, no, es un inicio, no tiene comparación, porque, yo creo que, muchos admiran, lo que primero se hace, por supuesto, el esfuerzo, con originalidad, con más sabor, con más cuerpo, por supuesto, porque ellos son los pioneros, ellos son los que inician, este movimiento, se da cuenta, entonces, ya después viene, ya viene, lo que vienen a modificar, o a modernizar, ¿no?, se puede decir, por, por, por etapas, donde incluso entra ya lo digital, claro, después entra lo digital, entonces, en ese trayecto de cosas, de grabaciones que tuve, este, grabamos también con los beta, cinco, y los beta cinco, arman el grupo, porque el tema pega, o sea, graban el módulo lunar, y fue un éxito, rotundo, entonces, ahí donde me inicio ya, tocando ya, con agrupaciones, con los hermanos Canebelo, a los hermanos Canebelo, y he sido fundador, como se llama, integrante fundador, de los beta cinco, en ese entonces, ¿quiénes estaban? bueno, lo que estaba, estaba, como se llama, Nelson Canebelo, en la primera guitarra, bajo estaba Papi, Fernando Canebelo, en el timbal, estaba, este, reinando Canebelo, de Guiro, estaba Germán Canebelo, mi persona de tumbador, y Juanito Canebelo, estaba como un gonzero, entonces, ese era lo, era, la agrupación de los beta cinco, yo era el único, que no era, no era de la familia, o sea, yo era, todo era un canebelo pardo, yo era Pancho Lema, que era el que, siempre me consideraron, como de la familia, ¿quién es el que, lo invita, a formar parte, de los, ya, de los, famosos, beta cinco, ¿cómo lo tiene esa oportunidad? ah, este, habíamos hecho, cuéntenos maestro, por favor, para la historia, yo sé que muchos, se quedan, con esa curiosidad, pero, ¿cómo fue, no? no sé qué pasa, que en las grabaciones, nos convocaba, el señor, este, ¿cómo se llama? en FTA, había un señor, que tenía la parte artística, no me acuerdo bien ahorita, pero él nos convocaba, un charapa, un promotor, y al director artístico, entonces, veníamos a grabar, este, el señor, este, Jody Roma, en el bajo, eh, Reinaldo en los timbales, Nelson en la primera, Pancho Lema en las tumbas, Mongota, Paco Zambrano, y, no había segunda, no había nada, ese era lo, esencial, lo que se, se grababa, entonces, cuando hemos estado grabando, el primer tema, fue un gol, nos llaman al segundo, y ahí, Nelson, con sus hermanos, me hablan, para poder integrar el grupo, para que se quede, para que yo me quede, ya que trabaje exclusivo, que iba a salir del grupo, y ya, ya, ya le estaban viniendo, a los contratos, y que necesariamente, tenía que salir el grupo, y a diferentes partes, y fue, integré el grupo, y fue un éxito, salió también, en los álbumes, en los long play, primer long play, Molo Lunar, el segundo long play, Costa, Sierra y Montaña, la persona que le habla, estoy ahí, ahí está la fotito, de recuerdo, que lo tengo, con todo cariño, siempre ahí, en primer long play, como le digo, Molo Lunar, y el segundo long play, Costa, Sierra y Montaña, excelente, para la historia, por favor, mencionen, que año fue, se acuerda, en realidad, no me acuerdo, de forma general, por los setenta y tanto, ese es, yo tendría, 22, 23 años, estamos hablando, de 7, 2, 7, 3, más o menos, de paso, que está revelando su edad, pero, pero pesa, pesa esa edad, por la experiencia, entonces, digamos que, ya en la Guaracha, usted empieza, con los Betas 5, que son recontra aclamados, y bueno, dejan un buen recuerdo, en la historia, de la música, peruana, Sandrita, no sé, que un detallito, no sé, que la nueva generación, los músicos, antiguos, las personas, que conocen de la cumbia, conocen bien, quien ha sido los Betas 5, pero, quisiera recalcar, a las nuevas generaciones, que, los Betas 5, eran un, como decir ahorita, grupo 5, armonía 10, o, 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 los hermanos de Aipén, nosotros íbamos, por todo el Perú, y había, cualquier cantidad de gente, que nos seguía, por todo el Perú, viajamos, y todos los locales, llenecitos, y figúrate, en la época, que estamos hablando, por eso, es que yo quiero, mencionar, que, fue un grupo grande, un grupo grande, los Betas 5, fue un grupo, y hacía una mixtura, no? si, de Iguaracha, un éxito tremendo, a nivel de todo el Perú, y quien fue, el primer vocalista? ya, también quisiera hablar, sobre eso, por favor maestro, hay que aprovechar, que el maestro, está aquí, un día, tuve una, un sobrino, ingresa a la PIC, a la anterior, fue la, la policía, investigación del Perú, y vivía en, en Santa Marina Norte, entonces, mi sobrino, que tiene la misma edad, que yo, eh, había ingresado, a la, la escuela de oficiales, y ahí era el Férez, entonces, en, como era su santo, y en gratitud, porque mis primas, mis primas, con mi tía, me criaron a mí, porque yo fui, huérfano de mamá, entonces, en gratitud a eso, yo le llevo a los Betas 5, a la Santa Marina Norte, es el día, que llega, este, como se llama, llegamos con los Betas 5, al santo de mi sobrino, se aparece Changó, y Changó, era tumbador, y vivía de ahí, a cuatro, cinco bloques, en Santa Marina Norte, entonces, Changó, eh, viene a la puerta, y nos mira, que estábamos tocando nosotros, entonces, yo se lo presento, a los hermanos Canebelo, y es más, él tocó ahí, le dimos, eh, le cedí, para que él pudiera tocar, para que, también lo demostrara, también, entonces, cuando yo salgo, de los Betas 5, él ingresa, como tumbador, de los Betas 5, no como cantante, como tumbador, y la suerte, de, como se llama, de, de este Eugenio Chávez, y es una anécdota, también, porque, eh, salgo yo de los Betas 5, no pasa ni cinco, o seis meses, y se van a Estados Unidos, y un grupo, para que viajara a Estados Unidos, era, era, ahora, bueno, ahora, hay más facilidad, de cada rato, no, pero, en la época, pues, y fue, su suerte, de Eugenio Chávez, ahí, posterior, lo descubren, como cantante, y él graba, La tierra de mis amores, La tierra de mis amores, eso, tremenda voz, y tremendo elemento, que posteriormente, después, Eugenio Chávez, no solamente, hizo, furor, con los Betas 5, y cuánto, no, no, pero, no, no, sino, también, después, hizo su propia orquesta, que es la, la, la progresiva del Cayo, que hasta el día de hoy, se mantiene, y un saludo a mi hermano, Eugenio Chávez, Chancó, tú sabes que, vos nos estimamos, y nos queremos, Eugenio, cuántos años de conocerse, ¿no? Mucho, ya, sí, sí, interesante que haya contado, esta experiencia, que de seguro, el maestro, si ve esta entrevista, lo va a recordar, también como si fuese ayer, por supuesto, que bien que usted hable, también de, sus amigos músicos, de esta manera, muy bien, entonces, este, como usted me comenta, bueno, pasó esto con, los Betas 5, y luego usted, va a otra agrupación, ¿cómo es que sucede, su salto ya, a otro tipo de experiencia musical? Ya, ahí, ya, este, comienza a trabajar con un promotor, Víctor Cáceres Fuentes, que fue el zar de la época, el, el Aguito Ferrando de la época, que tuvo tantas agrupaciones, de la época, y, posterior, hago, eh, ya trabajando con el señor Víctor Cáceres, que, como le mencionaba, trabajaron grandes, agrupaciones, musicales, llámese, Destellos, Los Mirlos, Los Ecos, Chacalón, Los Diablos Rojos, Tongo, Grupo Fiesta, Grupo Naranja, antes de Grupo Fiesta, fue Grupo Naranja, entonces, como necesitamos agrupación, para que acompañara, cuando saliera, Los Ecos, Chacaló, entonces, necesitamos agrupación, entonces, se forma, el Grupo Naranja, de Martín López, en el que yo tuve incidencia de ahí, tremenda, porque, con Cáceres, yo trabajaba al lado de Cáceres, y se formó el, el Grupo Naranja, que, como, eh, aparte, yo trabajaba con Martín, que no era el Grupo Naranja, sino el Grupo Naranja, Martín López, tenía un grupo que se llamaba, Los Extraños de Martín López, y yo trabajaba con él, en Los Chivos, entonces, yo le invito a Martín, lógico, con la venia del señor, Víctor Cáceres, para que él, haga, se encargue, del Grupo Naranja, el Grupo Naranja, era un grupo, de la empresa, de Víctor Cáceres Fuentes, el nombre, lo pone, el señor, Víctor Cáceres Fuentes, por supuesto, y más, él era el, el que tenía, la agrupación musical, porque usted, me dice que, el señor, Víctor Cáceres Fuentes, eh, también, eh, creaba el eslogan, ¿verdad? Por supuesto, el nombre de, por ejemplo, para los ecos, los poderosos del ritmo, así es, así es, sí, 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 para el chacalón, cuando toca, no, cuando el chacalón, cuando el chacalón, canta, los cerros bajan, ese es el eslogan, los eslogan, los eslogan de Víctor Cáceres Fuentes, es más, a los estellos, le puso el caballero, de América, el, a los, ¿cómo se llama?, a los mirros, los charapas de oro, los charapas de oro, que hasta ahora, son llamados así, a todos, a todos, a todos tenían su eslogan, todos tenían su eslogan, los paquines, los, los, los elegantes del, 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 del ritmo, los elegantes, porque también trabajó, Cáceres, o sea, los paquines también trabajaron, como también los pasteles verdes, entonces el señor, también tenías, digamos, su agrupación, si, la agrupación fue, este, grupo naranja, y después posterior, grupo fiesta, o sea, tuvimos un, una etapa con, grupo naranja, y ya después, deja de trabajar, grupo naranja, se va ya a trabajar, solo, y, sale el grupo fiesta, para la empresa de, el señor Víctor Cáceres, y ahí es donde, entro a tallar yo, como director, como director, sí. ¿Con los mismos integrantes? No, no, nunca, Se queda el grupo naranja, solo, no, ellos, con el señor Martín, Martín López, mi padre descanse, mi gran amigo, y compañero, claro, y el grupo fiesta, entonces, ya empieza una etapa, bajo su mando, ya, sí, 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 como director, es más, yo no, 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 no quería ser, este, no quería tener agrupación, que había tenido experiencia, ya, más joven, y no quería tener, entonces, Cáceres, Víctor Cáceres, que también, que en paz descanse, me convence, de hacer la agrupación, que él me daba el apoyo logístico, todo, para, ya tú te encargas la parte musical, de esta cuestión, tú conoces, sabes, de esta cuestión, ya te encargas de ubicar los temas, de ver los temas, de esta cuestión, entonces, toda la producción, toda la producción, entonces, ahí sale, sale el grupo fiesta, con un servidor, y, bueno, de ahí, ¿quiénes eran los integrantes? Bueno, inicialmente, como sea, fue, como este muchacho, este, Galindo Daza, que él fue compositor, en la mayoría de mis temas, después estaba, este, Percy Quijano, estaba, este, Lolo Mantía, también, en un momento, también, en los timbales, Lolito Mantía, en los timbales, también, me acompañó, inicialmente, estuvo un muchacho, este, Alfredo Vázquez, en los timbales, y después entra, ya, Lolito Mantía, fueron, unos, unos, este, músicos, que dieron, que di la oportunidad, y también, me he sentido halagado, ¿no?, de ellos, grandes músicos, y los puede recordar con cariño, sí, con cariño, a ellos, bastante. Maestro, entonces, ¿quiénes fueron los compositores, que, aportaron, para la agrupación Fiesta, cuáles fueron esas obras? Bueno, estaba el señor, Edilberto Cuesta, Beto Cuesta, con el tema suave, que, posterior, lo grabó el señor Pitti Sánchez, con toda su orquesta, y fue un éxito, a nivel internacional, también tengo el tema, de Juan Rebasa, hoy voy a tomar, que, posteriormente, también fue grabado, por la orquesta, Los Adolescentes, y el señor, Víctor Galindo Daza, que tiene, entre sus temas, de los muchos que tiene, tiene, Mujer Aventurera, que es el, se vea emblemático, de Fiesta, y el tema, Salvemos Nuestro Amor, tema original, del grupo Fiesta, que luego fue, grabado, por Aguamarina, y Armonía 10. Qué interesante, que tengámonos, hasta el momento, en ese recorrido, que usted tuvo, de aprender, de buenas orquestas, de pasar, por, los Betas 5, que eran aclamados, ¿verdad? Y, luego ya de situarse, a tener un producto, suyo, ¿no? para manejar, ya como director, a nivel también, de presentaciones, de organización, hasta ese momento, ¿cuánto usted, sentía que había aprendido? Bueno, yo creo que, como se llama, era una, una buena oportunidad, para, demostrar, lo que uno había, ya trajinado, ¿no? De, 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 hacer una agrupación, con jóvenes valores, que es lo que me gustaba, a mí, siempre he tenido jóvenes, que han tenido condiciones, y siempre, siempre yo estaba yo, mirando eso, De jóvenes valores, que pueda darle, la oportunidad, que cualquiera no lo daba, ¿no? La oportunidad de grabar, porque casi la mayoría, siempre iban reforzados, a la grabación, yo casi no, no usaba yo, no usaba yo, refuerzos, refuerzos se utilizaba, para, los coros, los coros, y unas cosas menores, bongó, y coros, ¿no? Pero casi la mayoría, de los músicos, que le di la oportunidad, grababan conmigo, ¿no? Excelente, vamos a hablar mucho más, porque hay mucha historia, para narrar. Estamos aquí, con el maestro, percusionista, especializado, en tumbas, quien nos está contando, parte de su historia, musical, que empezara, con grandes agrupaciones, del callao, a quienes, les enviamos, nuestros saludos, por ser un barrio, un distrito, musical, el maestro, está contando, que se alimentó, de esa rumba, de esa música, original, ¿verdad? Música, que era, parte de ese esfuerzo, de esa originalidad, de esa creatividad, de muchos, que con solo, como usted ha contado, con, no, tal vez con una orquesta, grande, pero, hacían buena música. Y es así, como en su transición, hemos llegado, a lo que es, su nombre de bandera, Fiesta. Quisiera, que usted me hable, de las voces, que participaron, que fueron, integrantes, y que tienen una historia, también, después, cuando, bueno, ya se abren camino. Bueno, la voz que identificó, a Fiesta, fue, Rolando Férez, y, posterior, también, trabajó conmigo, el señor, Carlos Chávez Navarrete, conocido como, Calejé, que, posteriormente, grabó, viajó a Argentina, y, formó el grupo, Caricia, junto a, a, Pepe Berrocal, con, el, otro peruano, timbalero, Memín. También, quiero, este, me estaba olvidando, de, de, mencionar, al señor, que trabajó conmigo, también, bajista, Raúl Beltrán, y, los amigos, que, siempre, le tengo un cariño especial, y, que trabajaron conmigo, en la parte técnica, el señor Marquito Salvatierra, y, el señor Dino Casíbar, un agradecimiento especial, a ellos, y, mi cariño, ustedes saben, cuánto los estima, y, cuánto los quiero. Muy bien, por lo que usted menciona, con ese aprecio, pues, han sido una familia, música. Sí, sí, qué bueno, que tenga usted, esos buenos recuerdos, como, me imagino, ellos también, de su parte, para con usted. Sentimos en Carlitos Chávez, bueno, lamentablemente, este, él ya no está, entre nosotros, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue su participación, netamente con él? Parece que él había, hecho algunas grabaciones, eh, que no tuvieron, tanta, trascendencia. Entonces, yo lo convoco, él ya comienza, a trabajar conmigo, recomendado por, por, Lolo Mantía, eh, me lo trae, para que trabaje con nosotros. Entonces, yo ya hacía grabaciones, en que era grande, ¿no? llámese Info PESA, Sonoradio, YENSA. Y tuve la oportunidad, de, de tener, a, y como amigo, y compositor, al señor Manuel Mantía. Él me da, temas, Carta de Colegial, y, y, este, chica bonita, que son los temas, uno de los, uno de los, varios temas, eh, Carlos Chávez, me graba. Y él, con, el apoyo, de Manuel Mantía, y del señor, en ese tiempo, este, el señor, este, eh, tuve la suerte, junto con, Carlos Chávez, de tener, la, la asistencia, de, del señor, este, Pity Sánchez, que estaba en las grabaciones, junto con, como director artístico, el señor Marcos Collazo, Marcos Collazo, fundamental, fundamental, eh, desde acá, como se llama, el agradecimiento sincero, siempre el señor Marcos Collazo, el apoyo tremendo, que hemos recibido, del señor Marcos Collazo, la agrupación, todo el grupo, fiesta, agradecer. Muy buenos maestros. Manuel Mantía, y Marcos Collazo, los máximos, o sea, garantizado, ya era la, la, el éxito, de, de las, de las producciones, que se hacía, con Marcos Collazo, Manuel Mantía, ni hablar, era gol fijo, de producción. Qué bien, y, tengo entendido, que usted también, este, participó, en producciones, cortas, producciones breves, como se diría, álbumes, que salían por temporada. Ah, sí. El señor, este, Enrique Enís, que era director, de Estéticos Sonorales, me convocaba, cada, medio año, para hacer producciones, en lo que se llamaba, los éxitos de temporada, que eran, los éxitos, que sacaba, la disquera, tanto en, en, fiestas patrias, como, en fiestas navideñas. Entonces, yo tuve ahí, la oportunidad, de, de hacer producciones, con el nombre, de los príncipes, de Pancho Lema. Hice varias producciones, que también, siempre, no, el agradecimiento, siempre me ha gustado, agradecer siempre al maestro Enrique Enís, me dio la oportunidad, ahí en Sonoradio. ¿Y podría usted mencionar esos nombres, de esas canciones? Sí, grabé, este, por ejemplo, grabé, este, Carmen Rosa, grabé, este, grabé, este, Cumbias, nada más. Cumbias, sí, Cumbias, también grabé, una composición mía, de, como se llama, Vuelve María, y otros, otros temas, que grabé, con, con el nombre, Los príncipes de Pancho Lema. Los príncipes de Pancho Lema. Mire, cuando yo publiqué, sobre usted, que, se venía a la entrevista, observé, que mucha gente, conocedora, comentaba, sobre usted, sobre estas producciones, que usted me está comentando ahora, y veo que, su trabajo musical, no ha pasado, en vano, usted no ha caminado, solo para usted, sino que ha dejado huella, y qué bueno, que haya sido así, ¿no le parece? Sí, yo creo, agradecido, agradecido a Dios, agradecido, al público, que, nos aceptaron, y que, a través del tiempo, siempre se acuerdan del Grupo Fiesta, o sea, hemos dejado, una, una, una huella, musical, tanto yo, como, mis integrantes, y le estamos agradecidos, al público, que no se olvida, hasta ahora, no tiene presente, al Grupo Fiesta. dentro de todo lo que es, el género tropical, ¿verdad? Llamado cumbia peruana, pero queremos un poquito más, entrar en detalles, maestro, queremos entrar más, en confianza, y cuéntenos, pues, cómo es el mundo musical, ¿no? con sus hermanos, en esa confraternidad, llamada hermandad musical, ¿qué anécdotas tiene usted, de todas estas experiencias? Bueno, este, siempre, entre los músicos, no hemos tratado de, de apoyarnos, de, de, sincerizarnos, y, y, en la, en, en la época de nosotros, este, éramos, este, muy fraternos, éramos, y había mucho respeto, o sea, lo respetamos, a cuantos músicos, tremendo de trayectoria, casi la mayoría de los, que pertenecen a mi, a mi, a mi etapa, a mi, a la época que he hecho, ¿no? A ese periodo, o sea, todos son gente humilde, son buenos músicos que tenemos, gente que, que no, no, no se ha mareado con la fama, eh, he vivido músicos que han, que han, han sido súper renombrados, y que nunca se le ha subido, lo hemos tratado siempre, como dicen, Como los hermanos, hermanos, amigos que lo queremos. Usted se puede reencontrar con ellos, y siempre hay un abrazo. Eso es más, un recordar. O sea, que, yo, ahora último he ido por allá, por La Victoria, me he encontrado con amigos, y varita, con, con, este, con, el bordo, Toby, con gente, y con, no solamente con ellos, con muchos, y, y en un momento, en que nos abrazamos, y nos besamos, el cariño, y el amor, ¿cuántas experiencias? el amor, ¿no? amigo, de patas, que nos estimamos, nos queremos tanto, y ese es, eso es lo que yo imagino, ¿no? es lo que debe de ver siempre, o sea, crecemos, trajinamos, damos, y los encontramos ya, ya, en nuestra etapa de la vida, ya, ya hemos, hemos avanzado en edad, hemos, en experiencia, en todo, y siempre debe perdurar eso, o sea, la amistad, el cariño, el afecto, y el respeto, sobre todo, ¿no? entre nosotros mismos. Ese es un buen mensaje. ¿por qué el Grupo Fiesta, no continuó? Porque, este, creo yo que, quedó en una etapa, ¿verdad? Sí, claro que ahora, muy bien lo podemos recordar, pero ese carro llamado Fiesta, ¿por qué no continuó? Allá, bueno, por serias circunstancias, de ese, eh, tuve que viajar yo, a, con mi familia, y ya, se puede decir que ya, dejé un tanto la, 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 la música, ahora hacemos música, y estamos tratando, en lo posible, de, de, nuevamente, incursionar, Siempre y cuando se da la oportunidad. que solamente hizo una pausa. Eso, Usted actualmente, sigue, sí, ahorita, estamos, tocando. Sí, estamos en un proyecto, de, nuevamente, relanzar al Grupo Fiesta, y, este, estamos en, en todo eso, en los preparativos, en los ensayos. A muchos les va a dar muchísimo gusto. Tengo entendido que usted, no del todo, se detuvo, porque usted, por lo general, toca para eventos cerrados, ¿verdad? Matrimonios, aniversarios, y ese es otro tipo de público. Lo importante es que se haya, mantenido en lo que le gusta, ¿no? Que es, la, la música. Sí, que cuando uno nace con la música, dice, no, hasta que uno pueda, pues, no, o sea, que hasta que Dios le dé fuerza, ¿no? Y cuántos músicos, ¿no? Cuántos artistas mueren, en el escenario, cuántos, o sea, no es lo que le gusta, pero es lo que le nace, y no se puede dejar, es algo increíble. Primero, usted persigue a la música, pero después la música lo persigue a usted. Y ese, es decir, es un, está compenetrado, ¿no? Vive el uno para el otro. Así es, así es, maestro. Entonces, este, usted, bueno, hace ya, como menciona, ¿no? Los álbumes, trabaja con buenos maestros, ¿no? Que también le enseñaron, y luego de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Usted llega a conformar otra agrupación? ¿Después de fiesta, conforma otra agrupación, integra otras agrupaciones? Sí, específicamente, hemos hecho, hemos reunido personas, que hemos trajinado, hemos hecho, este, con compañeros músicos, hemos hecho, este, música, y hemos hecho grabaciones, llámese, los grupos, este, los amigos de, de la cumbia, los amigos del swing, hemos hecho, este, producciones, y yo he estado con ellos, le he acompañado a ellos, y, siempre, confraterrizando, y haciendo música, ¿no? no en eventos, como lo veníamos haciendo antes, pero sí, 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 eventos menores, ¿no? eventos menores. ¿Y llegó a viajar al extranjero? No, no, yo no, con la música, no llegué a viajar al extranjero, porque, pero con su familia, sí, sí, con mi familia, es más, que me imagino, ese va a ser su mejor recuerdo. Sí, 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 pues eso, eso es interesante, los muchachos salieron al extranjero, o sea, con la agrupación que estuve, y demás, salieron, y, los amigos del swing, ¿verdad? Los amigos del swing, sí, claro, de don, no sé, no Zain, de Daniel, de Salas, Daniel, eh, La Rosa, ¿no? Saludos para ellos. Sí, sí, con todo cariño, así, mis hermanos músicos, si ellos llegaron a salir, en motivo de, ¿cómo se llama?, de trabajo, porque yo estoy dedicado hoy a otros rubros, que, que no es específicamente la música, así que, este, pero usted promete volver con, ah, no, no, sí, sí, cuéselo sobre ese proyecto, pero ya de forma más, este, desplayada, maestro, se vienen producciones, sí, eh, estoy preparando, unos temas, pues, y, y, con el apoyo, del señor Manuel Mantía, que siempre me ha apoyado, estamos preparando, unos temas, y, preciso, en sus estudios de grabaciones, donde, cual estamos acá, y agradezco infinitamente, eh, vamos a hacer las producciones, las próximas producciones del Grupo Fiesta. Muy bien, se viene el Grupo Fiesta. Ya estamos hablando de 2020, ¿no? Claro, y qué bueno, maestro, lo felicito, porque, en verdad, que, toda esa experiencia adquirida, que le costara, no lo puede, eh, guardar en un baúl. Usted tiene que, seguir explotando, lo que ha aprendido, a través de la vida. Y, seguir confraternizando a esos amigos, con esos recuerdos, y nuevas vivencias, ¿verdad? Nuevas vivencias, con la agrupación Fiesta, que todos, todos lo recordamos, todos sabemos, que el Grupo Fiesta hizo producciones, ahora usted está contando detalles, ¿no? Que no solamente era el director del Grupo Fiesta, sino que usted, venía de trabajos, de grabaciones, con otras agrupaciones, ¿verdad? Sí, a veces, lamentablemente, ese no, el público, normalmente, no sabe detalles, cosas, ¿no? Por eso es importantísimo, estas entrevistas, para que, el público joven, porque el público más mayor, los músicos mayores, los que han estado en la época, de repente conocen la historia, ¿no? Pero, los jóvenes, la nueva generación no la conoce, entonces, ese es, este, es, es lindísima la labor que tú realizas, porque ilustras, sobre lo, 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 la historia, la auténtica historia de la cumbia peruana, porque acá se habla, acá se habla la verdad, acá no se habla, no hay que, maquillado, que yo dije, que no dijo, y que esto, que lo otro, acá no hay nada, acá se habla, acá vienen, como yo lo estoy haciendo, y hablamos, lo que es real, ¿no? Lo que es verdad, ¿no? Sí, y algo que me ha gustado muchísimo, es que usted mencionó al señor, Víctor, Víctor Cáceres Fuentes, como el que, le daba nombre, con el eslogan, a, a estos grupos, que ahora son conocidos, así, me parece, muy valiosa esta información, porque prácticamente, él llegó a ser, yo lo veo así, el descubridor, de estos grupos, por supuesto, y era, en ese entonces, una ventana, digamos, este, única, ¿verdad? Por supuesto, él tenía la, la mejor empresa de espectáculo, de la época, él era prácticamente el zar, de lo, de la cumbia, en la época, y él tenía locales, tenía residencia a Brasil, tenía poderoso, tenía arca de noé, tenía distintos, él hacía, todas las semanas, hacía espectáculos, y el que le habla, yo fui su brazo derecho, yo era el que, contactaba con, tenía que ir a hablar con, con los diferentes agrupaciones, coordinar todo el trabajo, que posteriormente, después fue, se hizo una empresa de espectáculo, como le contaba, Costa, Costa Perú, ¿no? Costa Perú era una empresa, de espectáculo, que manejaba, todas estas agrupaciones, que teníamos, prácticamente, el monopolio de la, Lima, Cayo, lo hacíamos en Guaile, y los grupos fuertes, salían a, salían a, Vía El Salvador, Vía María, salía a Tupac Amaro, a Comas, a Cayo, a distintos sitios, salían, estas agrupaciones, entonces, teníamos que tener soporte, de otras agrupaciones, en ese entonces, estamos hablando, de los años 70, ¿verdad? más o menos, para arriba, en ese entonces, ya la cumbia, era un fenómeno, sí, un fenómeno, un fenómeno tremendo, en una, rompió esquema, rompió, rompió todo, 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 cuando, llega, lo seco, con Chacalón, fue el Acaoce, el Acaoce, fue algo, pues, tremendo, en la historia, de la cumbia peruana, y ahí están los seguidores, ahí están los, los, ¿cómo se llama? ¿no? la región, la región, de, de, simpatizantes, que ya ha perdurado, a través del tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, Chacalón, Los Ecos, vimos, Los Destellos primero, Mirlos, ¿no? Y, 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 posterior, Los Diablos Rojos, Compos Celestes, los, ¿cómo se llama? Los Pasteles Verdes, tantas, todo ese movimiento, de ese entonces. Usted mencionó a Chacalón, tengo entendido que él también le hacía los coros, también cantó para, alguna grabación, que él hizo una grabación conmigo, de una producción que hice, de que le conversaban antes, hizo una grabación, con los príncipes de Pancho Lema, o sea, él hizo el tema, Vuelve María, y él fue la primera voz, o sea, que grabó conmigo, o sea, fue la primera voz, con los príncipes de Pancho Lema. ¿Y quiénes participaron como coros, en esas producciones? En la mayoría de los coros estaban los hermanos Zambuca, ellos, los hermanos Zambuca, Julio y Marcos, creo, ¿no? Eran los que siempre trabajaban con nosotros, y en la mayoría, en los 29% de los temas, eran, ellos son los que apoyaban al, al, al trabajo musical que tenían los, es más, tuvimos, voz femenina también, una de las cuales puedo mencionar, la, 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 la sonera, la sonera, renombrada, la, la, Laura Mau, que también participaba, con las grabaciones que teníamos en el sello, en el sello, como se llama, Yenza de Perú, y otros sellos también, nos apoyaron también, tremendamente, en los coros de él. ¡Qué experiencias, ¿no, maestro? Ya que. ¡Qué experiencias! Detalles que, son poco conocidos. Sí, y, y valga la oportunidad, ¿no?, para agradecer, a esas personas que nos apoyaron en el momento, ¿no?, los hermanos Zambuca, la señora Laura Mau, su hermana, mismo, muchísimas gracias por haber, eh, apoyado, el trabajo musical del, del grupo Fiesta, o sea, agradecerle, de, de acá, de esta tribuna, a ellos un abrazo, un cariño especial para ellos. Por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Las gracias por también aportar con su talento en lo que es llamado el grupo Fiesta, ¿no? Que, dicho sea de paso, muchos coleccionistas, a través de sus canales de YouTube, siguen pasando sus canciones. ¿Sabía usted eso? Sí, 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 me he sorprendido porque, yo no sé manejar bien la, 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 la cuestión, el sistema de internet, el sistema de internet, pero, muchísimos amigos, muchísima gente, me apoya en, en difundir, las, las, las canciones del grupo Fiesta, y también, le estoy agradecido a ellos también, que, en distinto, distintas páginas, de, de música me ponen, y agradecimiento también a ellos, muchas gracias por difundir nuestra música, gracias. Qué bien, maestro, usted merece un aplauso, definitivamente, al público presente también, definitivamente, sí, hay que aplaudir la difusión, ¿no? La difusión porque es importante para el músico, para que esté en vigencia aún, esos recuerdos, esas producciones que muchas veces se hace también con mucho esfuerzo, ¿sí o no? o se, muchas veces tenían que, probablemente, quedarse hasta madrugadas, ¿no? Trabajando en estas producciones. Mira, Sandrita, este, cabe mencionar de que, en la época, nosotros teníamos, este, las radios, que, no cobraban, las radios no cobraban, y las producciones que eran buenas, las radios te lo pasaban, teníamos muchos amigos en las radios, que nos pasaban, por eso nosotros, es del sistema, es del sistema, o sea, no, entonces, nosotros perduramos, o estamos vigentes, porque los señores amigos de las diferentes radios, nos pasaban nuestros temas, ¿no? o sea, una radio, otra radio, otra radio, ya me dice Radio Libertad, Radio Moderna, Radio Éxito, El Roncogames, que hacía, gente que nos apoyaba, R700, nos apoyaba la radio, diferentes, radio, radio, este, de Enrique Delgado, de Radio Oriente, también, una mención también especial, muchas gracias, entonces, ¿qué pasaba? Que, teníamos el apoyo de ella ahora, ya prácticamente, ya no es, ya, ya, es otra época, el sistema directamente comercial, comercial, ¿no? Entonces, por eso, que yo agradezco, y yo me imagino, que todos los músicos, estamos agradecidos, a esas personas, que, así como, lo es usted, nos apoyan, difundiendo, las páginas, a esos señores, que, desinteresadamente, nos apoyan, y que buscan, en los mercados, buscan de madrugada, que lleguen esos discos, de antaño, y ahí los ponen, como, sí, lo aprecian tanto, que para ellos, es la primicia, sí, en verdad. Y si de ellos, mire, si ahorita, si no existiera ellos, prácticamente nosotros no existieron, bueno, en mis casos, Porque hay otros, que de repente, tienen, ¿cómo se llama? un apoyo económico, bueno, entonces, tienen para salir en radio, seguir disparando, seguir disparando, que era la palabra correcta, pero nosotros, nosotros, modestamente, estamos con, los señores, que nos apoyan, nos dicen, en las, diferentes plataformas, de, de, de YouTube, y que, y también, a tu persona también, 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 muchísimas gracias. Gracias a usted, también. ¿Piensa usted llevar, su música a provincia? Sí. ¿Ha pensado en eso? Sí, 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 tengo amistades, que también, amistades, buenos amigos, que tienen diferentes, radios de, de, de provincias, si tenemos los contactos, para poder, llevarlo, y hacer las nuevas producciones, para que lleguen allá. Excelente, maestro. Entonces, estaremos esperando, con ansias, en esta etapa, de mi vida, cuando, estoy muy, muy enfrascada, en lo tropical, me encantaría escuchar, ahora, con un toque ya, actualizado, ¿verdad? Moderno, este, lo que es su agrupación fiesta, ¿no? Y por qué no decir, un día ir a grabarlo, y ponerlo también, a través del canal de YouTube. Muchas gracias, de antemano, el compromiso, Sandrita, de, de, que, nos, apoyen, en la difusión, de la próxima producción, del grupo fiesta, y también, tenente presente, en las actividades, así que, cuando guste, Dios los permite, me da una llamadita, Sandra, No, muchísimas gracias, Sandrita, no, encantado, muchísimas gracias, a ti, a tu señor padre, el cariño, el afecto, que me tienen, infinitamente agradecido, no solamente, en nombre mío, sino, de todos los muchachos, de fiesta, y diferentes agrupaciones, que tú le estás dando, la oportunidad, de estar acá, en tu canal, de YouTube, yo creo que, todos estamos agradecidos, a tu persona, gracias maestro, y suéltenos, un poquito, sobre, quienes van a ser, los integrantes, nos puede revelar eso, bueno, ahorita estamos, o está guardado, ahorita, ahorita estamos, en una, una etapa de, ¿cómo se llama? de, un tipo casting, ah, entonces, está más exigiendo, pero siempre, va a haber, una calidad tremenda, porque, siempre va a haber, músicos, este, experimentados, y como, tenemos acostumbrados, a ser, este, gente que, que son, buenos músicos, o sea, buena, siempre me ha gustado, apostar por, la gente, que tiene calidad, no solamente, lo musical, sino también, como persona, entonces, va a suceder, un reencuentro, ahí maestro, excelente, bueno maestro, me ha dado, muchísimo gusto, conocerlo, más, a través, de esta conversación, y, espero que el público, también, esté, tan satisfecho, como yo, de esta forma, conocer, sacar, reboscar, un poco, en lo que, ustedes han querido saber, así como, mi persona, por favor, le pido, que se despida, del público, les anuncie, comente, lo que usted desea, decirles, a este público, maravilloso, que, le encanta, la cumbia peruana, y el trabajo, que hacen sus, mejores exponentes, del género tropical, llamado cumbia peruana. Nuevamente, agradecer, a, Sandrita, por esta, entrevista, y, decirle, a todo el público, que, nuevamente, estaremos, con nuestras producciones, para, que ustedes, nos, nos califiquen, ustedes, si es que, con el apoyo de ustedes, no se hace nada, y que esperamos, que sea el agrado, de todo, el público, de, actual, y el público, también, de, de, años, que siempre, nos apoyaron a nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, público lindo. Tiene que suceder, ese reencuentro, con ustedes, estuvo el maestro, Pancho Leymar. Aplausos para él, por favor. Gracias. Aplausos para él. Maestro, tengo entendido, que usted también, es un compositor. Por favor, coméntenos, un poquito, acerca de esa etapa, cómo es que le llega, la inspiración, las obras que usted grabara, ¿no? Propiamente con su agrupación fiesta. Bueno, se remonta, cuando hacía las producciones, con el maestro Enrique Lys, y me da la oportunidad, de grabar. Entonces, grabo con los príncipes, y me da la inspiración, de grabar, de componer un tema, que se llama, el tema, Buena María, que le, como le comentaba anterior, lo grabó Chacalón, lo grabó Chacalón, en la voz. Posteriormente, también me grabó, el señor, este... Ahí sí, no me va. Ahí sí, ahí sí. Ahí quedó, maestro. Ahí no va, ahí no va, ya. Vuelve María, y rey tomó. No, no, Pero no sé que me...